No te pierdas la entrevista con la revelación musical de México, de Piel Calé, este próximo viernes 16 de julio, en punto de las 8 de la noche, con el Jarocho de la 98, en el programa Tropisabor, a través de contacto 98.9 FM de Chalco, México. Pide tu canción favorita de Piel Calé, habrá sorpresas, regalos y algo más.